Llevo RPG Y también tienes que llevar bolsa de munición, por si acaso La leje Igual en este mapa hay mucha munición Ah, de verdad, sí La silla La silla de la moto En esa parte aparece el taller de la munición Ah, mira Por fin, oye A ver si está bien la teoría A ver si por fin va a salir Escape Easy Escape Easy Raider Por fin nos cambiaron Yo me quedo acá protegiendo al mecánico Al mechanic Un raid por si acaso Voy a hacer que nos vayamos a ajustar Si bien con arma No es la herramienta, eh Ya hay que ir allá de vuelta No, corre Niada Está rápido Aprovecha, aprovecha que no hay nadie No hay nadie No hay nadie Se fueron de vacaciones, creo A ver, la herramienta Ya salió la tabla Re contra Easy La torreta, la torreta Vamos a... Ay, no, no Paso, paso, paso Uy, lo que me Uff, uy Uff Suena, bitch Suena, bitch Uff Es mi pelación del fondo Ay, 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 ay Si lo quemé, esta puta Voy a buscar acá justamente Empezó la horda Ok, ok Si viene la horda No, what's up? Si viene la gorda Y un mica, un bota Ay, yo me encargo de los snipers, eh Avísame si viene por ahí de un sniper Para sacudirlo Eso es lo que se me Ese está Si ya te empiezan a venir Ay, por un fin Un joker, a ver Vamos así A defender A sniper portable Ayúdame, carajo Quiero convertir a un joker En esa oferta nuevo Un joker marshal A march Ah, ¿verdad, no? A los nuevos seal Los nuevos sniper seal Mechanics Y ahora con el Mechanics Ya, un Pacer Dos cloquers, ¿eh? Ah, mira, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Se ven de frente a atacarlo Mira el El Mechanic Ese es acá el bot Que como que Se puede pasear Más tranquilo Pero afuera Dejadlo ahí No, acá dentro No, anda fuera Bueno, acá está todo tranquilo, eh Acá está más tranqui, creo El bot Acá no pasa nada ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que ya llegaron, mira Se acabó la tranquilidad Se acabó toda la paz Saludos a la people Saludos a toda la gente Saludos a la people Saludos La people del Discord también Al Discord World Se viene Se viene Se viene la purga De fin de año No, no tengo nada De vida No tengo nada Aguanta Golpecito y ya Estamos Aguanta, aguanta Aguanta La ventana Estoy rodeado Tengo que ir hasta Al taller mecánico Es la parte más complicada De toda esta misión El taller de mecánico A ver Tira eléctrica Tira Tira eléctrica Tira eléctrica Espérate Espérate A ver Vamos a tirar mejor Un jammer Con eléctrica Espérate Espérate Primeramente vamos a Vamos a ponernos de acuerdo A la cuenta de 5 A la cuenta de 3 La cuenta de 3 Se va a meter En la verdad Yo creo que ya Que se muera No importa A ver ¿Listos? ¿Listos? 3 2 1 Ya Oh Me arrancó la Corre, corre Uff Mierda Uy Pasa que hay que salir Todo junto Así La guía Se confunde No sabe a quien pegarle El llame a los aturdes Aturdes Y me da ahí el bot Ah Pero Convierte, convierte Convierte Se me mata el médico Este Inexplicable Estaba Viene corriendo Desde el otro lado Hasta acá Y me mata Y me mata En una cadena Y no pasar eso No sería Payday Esas cosas pasan siempre Si no, no sería Payday 2 Si no, sería otro juego Y acá los Dutty Así es chicos Carlos Dutty Este juego ocurre cosas inexplicables Estamos esperando que venga Josias con su torreta Y su RPG No quiere venir No había que ver Las torretas de Josias contra la La torpeta La verdad, las torretas de Josias contra las torretas Ya probé Ya probé Ya probé Ya probé Ya probó ¿Cuánto duraste Con la torreta? 5 segundos Le reventaron la torreta Al toque Al falsías Ahí la maté Mira, justamente Viste lo que te decía El punto débil Aunque felizmente que aquí no va a ser la púa Así que En esta parte va a estar más libre A ver A ver Me agarra por la espalda este No tiene plata Creo que como nunca hay Va a aguantar Mira, recién está viniendo este Ya bueno Ya está abierto Esa torreta va a revivir Esa torreta Va a revivir la torreta Me cometió caden con la tipa Ese Me horlaba la pérdida A mí justamente Entre otro Hija de ver ¿Qué está? Mira otro, mano Son 4 minigun 4 minigun No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Los dos pelotudos Sigo donde está la torreta Todo abierto acá Y se va allá Sí, sí Vamos, hay que dejarlos quietos ahí Para que no se mueva el talado este A ver Falta un mínimo de... Ahí lo dejés quietos A ver si se desahueva Ay, mierda Otra vez lo mataron Otra vez lo mataron No, me jodas No dura nada el bot Otro A ver si hay dos minigun Hay dos más Una invasión de minigunes Agá, 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 agá Eh, a... Ah, a ver si hay incendios Ah, a ver si hay que... Bulldozers No, mierda What? Una invasión de minigunes De bulldozers Ahora son... Aparecen a todos lados Una plaga Ay Yo cubro acá, yo cubro acá Querido Un bug Un bug de bullparch Mira, mira cuántos minigun Oye, hay un montón acá Y otro más, mira Ah, no te sumó Un dozer sniper ¿Te imaginás? Mira, lo puse de rodilla Uh Muy guay A ver si está A ver si está Por ese lado ¿Cómo estamos? Parece que te mintieron Cielo Si por eso de dirección Se puede ir a hacer Te estafaron Te estafaron, querido Rocío, vení para acá Con tu correda At least Para que nos carrees Oye, para que nos hagas El carry acá Estamos sufriendo acá Con esta misión En fin, mira para acá El bot Yo Ok, vamos a sacar Un parche anti-torreta Para la racha No lo viste, oye No lo viste Una vez a mí me dio por Eso, a mí me hubiese gustado Usar torreta Con la mejor Defección Que usaba los de hoy De verdad Todos con torreta Adiós, putos Uff Me llenó El repito Y no te quedaste en la posición Para colocar todas las torreta De hecho Alto Los bots no duran nada Ah, pero nos cagó a piña El sniper Tampoco duran nada Los jokers, oye Me parece que los han nerfeado Oye Me levantan y me pegan Oye, un minigán Solito, mira No puedo jugar Ah, no, mira Estaba en el baño Estaba aquí en el baño Sí, salió Salió de acá Del baño Mira, todo muy lento Lo agarramos cagando al pobre Lo agarramos cagando al pobre Le hemos interrumpido Su meditación Aguanta Vamos a Por eso no se escucha la voz de Fosías Oye, ¿por qué se escucha tan baja la voz de Fosías? No se escucha nada Se va a poner toda la torreta Quiere venir para acá ¿Quién van a cerrar un del baño? Salió de Fosías No hay sniper 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 Doble sniper Mira, había alguien Antes de escapar hay que eliminar Primeramente a los snipers Porque si no Se va a joder todo Va a ser muy complicado Me parece que ya se acabó la horda Ah, la silla, justamente lo que te decía La silla Aprovecha que no hay nadie Aprovecha Yo voy a poner un puto sniper por ahí Yo protegeré acá El drill Acompañame, querido Acompañame Oye, ahora los bots no duran nada, ¿no? ¿Joker? Los bots Los jokers, los bots, en realidad en ambos casos Me parece que los han nerfado Porque antes duraba más, ahora no duran nada Los matan al toque Ya no los fabrican como antes, creo Aunque a los nuevos Sniper Sealed También parece que dice que les han bajado un poco el daño, ¿no? Ya no bajan tanto como antes Supuestamente en el costo decían que iban a fallar su primer tiro No, el chancholoj El chancholoj Pero igual no matan mucho, o sea, sus disparos son como... Pegan el primero y rematan con el segundo Y nunca le erran la historia Sí, pero igual no matan tanto como los Sniper normales, ¿verdad? Tienen un disparo como el de un overkill Sí, pero que se tardaron para parchear esta mierda de... Estaban buggeadas las skins de Fandrix Más gente para que salgan otra parche, ahora igual Hay que probar el Rancho, a ver qué le pusieron, qué le cambiaron Ah, ¿verdad? O a los Sniper ahí, creo Los Marshals Que aumenten el spam a los Marshals No sé, capaz que aparece No, que está igual, ¿eh? Dicen que vamos a hacerlo aparecer en todo el mapa Ayuda Ayuda No, en el rancho y tú aparecen Hay que leer que dice el changelag, a ver qué cambia el clavón ¿Te parece que... te parece que es un secuestro? ¿Es callarse en un secuestro? No lo han cambiado nada, está casi igual O sea, lo que falta es que aparezcan los Marshals Y después ¡Jajaja! ¡Mira guiado! ¿Tiene que dar un secuestro cuando... Aguanta Ay no, me electrocuteé a mí mismo, la puta madre What the hell, what the hell What the hell Despeja la zona, querido Vitele un gas Y este Estoy cerrando Estoy cerrando Cierto Ah no, Bine Ah no, este se lo vité hace rato es un amigo mío que estaba acá, me muero, ahí viene nuestro amigo Vine la bolsa médica no estaba por acá Medic back, please no, creo que arriba había una medic back acá, a ver no estaba por acá tampoco, se la comieron acá está oye, hasta ahora no se crashean lo que va del día realmente me sorprende esto, me parece muy sospechoso esto mejor no digo nada, mejor no digo nada estamos a punto de acabar la misión un poco de billar, listo, listo una moto por cada jugador, hay que llevar las cuatro motos hay sniper, hay que bajar los snipers primero ah, si, si, si acá no hay snipers no, no veo nada atropellalo, atropellalo al sniper a la cuenta de tres, agarramos la moto una, dos que moto de mierda carajo, ve, ve, ve y ahora si, ahora si subete nooo, justo que me subí la p*** nooo, justo que me subí la p*** nooo, uff esa moto que está empujando ya, súbete, súbete empuja nooo, presión uff oye, aguante este no agarró la moto nooo, mejor en serio no agarró la moto no agarró la moto este Vayne quedamos aquí vamos a agarrar cada uno una moto y vamos a llevarnos todas las cuatro malas para que nos fague más experiencia querida bueno, no importa cuidado me choco, me choco uff poe a ver que paso con Vayne por que no agarraste mo to oye querida kikielo kikielo qui j Jajaja se va de reversa jaja listo no importa que moda tres muro ya que m*** tend differentiate a la próxima a la próxima Ah, bulto 2 No, por culpa de juez, si ya soy Vale, gran salto Saludos al Shere Para el Shere, mi A ver, cambio de build Cambio de build, chicos Ahora si, eh, concentraos Let's go, let's go, let's go Allez, allez, allez Otra vez, solda Voy atrás, voy atrás con el helicóptero Oye, los enemigos no vienen, que mierda Se quedó allá atrás del todo Se quedaron allá con el bot Aprovecha, aprovecha el puz, aprovecha el puz Dale, rápidate, que vengan todos Aprovecha, aprovecha No, no, no No, no Dime, no Dime, no Dime Se quedaron allá atrás Se quedaron todo, se llenaron acá No, están todos Ya llegaron, ya llegaron Llegaron Te voy a limpiar, te voy a despejar la zona No me dejan pasar Levantalo No me dejan pasar ahí Gritale, gritale Re easy Re contra easy Aprovechando el hook, como siempre Dependeme chicos No jodas, creo que batimos un nuevo record, querido Bate un nuevo record ¿Cuánto tiempo hicimos? Hacemos el toque, creo que no de... Dos minutos Dos minutos, bueno, más o menos Aunque sea batimos el record sudamericano, que mierda